Ahí está Bella al fondo, aquí están las chicas montando la tienda de campaña, muy bien, saluda a la cámara, que sois casi famosas, y ahora viene Alex a hacer algún disparate suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muy guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video